Las medidas de austeridad del gobierno Petro podrían afectar a los colombianos, ya que las medidas para la optimización de recursos en la contratación pública va a tener varios cambios, asimismo los temas como las vacaciones, viáticos, contratación, arrendamientos y otras obligaciones laborales. Además trae temas de lucha contra la corrupción muy fuertes, que yo creo que es un buen mensaje para la opinión pública. Dentro de la estrategia se cuenta no entregar contratos de prestación de servicio a quienes ya tienen otros contratos, limitaciones en vacaciones, vehículos oficiales. En cuanto a los viáticos, los funcionarios públicos deberán presentar una justificación de los gastos y además se prohíbe la indemnización de vacaciones, por lo que los empleados y funcionarios deberán cumplir con sus periodos de vacaciones en cada anualidad. Un cambio fundamental que habrá es la construcción del plan de acción de fomentar y trascender con el trabajo en casa durante el nuevo gobierno. También se hará instalación de bombillos ahorradores y otros materiales que cuiden el medio ambiente. Recordemos que el gobierno asegura que estas medidas de eficiencia y austeridad permitirán ahorrar más de 4 billones en 4 años. ¿Qué opina de estas medidas?